Música 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 que te pierdas que te pierdas como tienes que hacer que te pierdas 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 muy buenas tardes nosotros somos Silvana somos Fue de la Paz aquí en la Paz y les queremos dar la bienvenida a este mini show de nuestro disco para hacer bien No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nada que decir, no, respecto a cosas que he estado mencionando Que sea afinación, subdivisión rítmica, integración Para variar nos come un poco la tarola Pero bueno, eso ya es un problema Si se fijan le pedí al trompetista que de plano quite el micrófono Y automáticamente se empezó a escuchar la sección de metales Porque el saxofón no se escuchaba La trompeta Se ha fijado que muchas veces los mariachis ponen al trompetista allá Porque es un instrumento de ilícito, muy fuerte Incluso a veces les ponen un círculo de acrílicos Porque es muy vacío en el diccionario y demás Entonces es importante que la sección se escuche como sección Y que ustedes dos tengan esa conciencia todo el tiempo De estar integrados como sección Al guitarista le pedí que suba el volumen Porque bueno, le faltaba, ¿no? Y una vez más, el ingeniero de sala No sabe cuál es el papel del instrumento en los arreglos, ¿no? Entonces, lo que estoy aquí, lo deduzco Porque estoy escuchando la armonía Es el único instrumento armónico Y pues hace falta ese sueño Por lo demás, tu voz maravillosa Ahí sí, cuando cierras los ojos y cuando los hables Está todo muy lindo Tu sonrisa, tu ojito en la mejilla izquierda Todo bien Lo que sí me pareció Bueno, tienen el funk, clarísimo, ¿no? O sea, lo tienen Y están muy estudiados ¿Tú qué edad tienes? Y hasta pareces más chavito Dominas el bajo Y la técnica de bajo increíblemente bien Digo, la posición de la mano izquierda La dicción, ¿no? Tan importante Todo está súper bien, ¿no? La armonía alentada La estructura de la canción Es compleja, ¿no? Ese tipo de melodías Yaseadas Pues hay que seguir con atención, ¿no? Porque la armonía No es una armonía simple Remitiéndome a los primeros proyectos No es una armonía De acordes De terceras Y vámonos, ¿no? Hay que prestar atención A lo que está sucediendo Y entonces la estructura de la canción Se vuelve un poco complicada Y En lo personal Le parece un poco innecesario Por lo menos en ese momento Y con esa latitud Del suelo de abajo Es decir, no entiendo Cómo, por qué ¿No? Ustedes quizás saben por qué No sé Será porque es un virtuoso Muchacho Te pido un aplauso para él ¿No? Yo me lo matino Me lo matino Dentro de 10 años ¿No? O sea, la verdad Yo no No conozco en México Chicos de 20 años Que tocan así Como tú, ¿no? Te felicito No es porque No quiere hablar de los demás ¿Eh? Pero es que está pichado Este Y trae este tremendo instrumento De hecho a mano Sí Bueno Entonces Empieza la canción Y de repente Un solo de abajo Y además súper largo Ponganlo más adelante ¿No? Y también denle chance A los demás instrumentos En ese caso ¿No? Y Y bueno Nada O sea, están Están muy bien ¿No? O sea Por eso Es que será Que tienen una beca De fondo Y Y pues No sé Un solo de Si la canción Da para eso Entonces hagan más corto El solo De abajo Y intercambien A los demás solistas Que seguramente Tienen mucho que decir Nada más De la canción De la canción De la canción Que se hagan más corto Gracias por ver el video.